Buenos días, Ale. Hola, Calo. Buenos días, Engie. Buenos días. Empecemos. Cuéntanos un poco, Ale. Ok, bueno, terror nocturno y pesadillas. Tengo mucho insomnio o mal dormir, gracias a eso. Eso lo tengo desde niña, desde los 12 años, pánico nocturno. Mucha desmotivación por la vida, negativismo en general, baja estima, inseguridad. De salud física, pues el deterioro de mi retina, pienso que sería lo más importante. Y un constante ruido en el oído izquierdo, dolor. Y pues voy a médicos y me dicen que no tengo nada. Más allá de sanar rencores, gracias a abuso paterno, desbloqueo en ese sentido también. Y desbloqueo económico, hay muchas cosas que siempre se me dificultan. O sea, negocio con Amazon, no sirve. Negocio, estudio en finanzas, pues tampoco. Y ahorita en particular en ese punto estoy muy desmotivada. Y siempre se me ocurren cosas, siempre en principio todo me va bien, pero después todo se cae. Entonces, bloqueo económico y negocios. Entonces, básicamente quiero saber dos cosas que no sé si tienen que ver con lo anterior, pero uno, yo pertenecía a un grupo espiritual de sanación. Estábamos en un grupo de sanación. Y quiero saber qué hay detrás de todo eso, porque normalmente, por ejemplo, yo hago esto y hacer esto es sentir inmediatamente bajar, que me baja la energía. Uno aprendió. Yo aprendí a hacer eso, bien sea a través de danza sagrada o de conexión. Y, pues, no era nada difícil, pues, tomar de arriba para usar eso, bien sea para mí o para otra persona. Pero quiero saber de dónde viene, porque lo que te digo, o sea, es estirar la mano y está allí. Yo quiero saber de dónde viene eso, porque ahorita que ya no creo en nada, ni ángeles, ni arcángeles, ni nadie, ni, no sé, acerca de ese guía que tenía tampoco, que es mi familia. Pero, o sea, es toda una estafa, pues. O sea, tú pones la mano así y ¿qué te pasa? No, o sea, es normal, o sea, ya es automático, inmediatamente la energía baja, o sea, tú sientes. O sea, tú sientes que se te baja la energía si haces esto, ¿no? Sí, siempre antes había que hacer otros, hay movimientos específicos para hacer, se bajan y porque, sí, y tú simplemente agarras eso, pero. Pero yo ahorita, como hay tanta locura, yo digo, ¿de dónde estoy sacando eso? Porque yo ahorita lo único que hago es conectarme conmigo, con esa luz que yo tengo adentro, que yo siento que tengo, con mi sentido común, y listo. Pero ya ni me atrevo a hacer ni danza sagrada, ni nada, que por lo menos con danza sagrada es como lo que más se activaba eso. Que a veces estaba haciendo danza sagrada y simplemente la cantidad de luz era muy grande. Pero si la raíz de todo ese grupo era siempre que sí pleiadiano, que sí el arcángel tal, que sí no sé qué. Yo pues ya no preferí no hacer nada hasta que yo no esté más clara de todo. Por lo pronto, no creo en nada hasta que se pruebe lo contrario porque no quiero que mi vida se vuelva más un desastre. Eso. Y la otra cosa es que hay una mujer que siempre me acompaña y me sale en todos lados. A veces si yo estoy conectada la siento y si estoy leyendo cualquier tipo de orácula, o sea, si es piedra, hasta piedra puedo, leo. Pero siempre me sale esa bendita mujer que a veces se hace pasar por una entidad buena, pero yo no sé quién es. Y siento más bien que es que como que me bloquea o como que si trataras de que por protegerme que yo hiciera algo. Siempre he tenido esa idea. O sea, tú, por ejemplo, tú meditas o lees y se te presenta esta mujer, ¿no? No, no, no. Sino que simplemente yo me pasa algo y tengo una sensación de que no he sido yo quien ha generado esa situación de vida. Llámese que perdí el tren o que de pronto la llave de mi cuarto ya no está acá, sino está en otro lado. Y entonces siento y pienso y yo es esa entidad de nuevo. Y hay veces que inclusive he agarrado el oráculo y pues sale esa mujer. Literal sale la mujer en el oráculo. Entonces, quiero saber quién es. Quiero saber si sus intenciones son buenas, pero sean buenas, malas, lo que sea. A mí me interesa controlar mi vida yo. ¿Por qué la sientes, la oyes, la ves, la visualizas? ¿Por qué dices que es una mujer? Porque la veo en el oráculo que es una mujer, es una reina. O sea, en las barajas dices, en las cartas. Sí, sí, siempre. Entonces, ¿por qué corroboro con eso? Entonces, siempre se trata acerca de un control y qué es el problema que tengo ahora en el trabajo. Control, control, control. Eso fue lo que salió en la terapia con este otro terapeuta que te mencioné. Pues me dijeron que tenía como 80 entidades tratando de dominarme, pero que yo no me doblegaba, pero que no sé qué. A todas estas es irrelevante. Lo cierto es que en el trabajo, en las relaciones, siempre tengo una situación de control, control, control. Todo el mundo queriendo controlarme y no hay nada que yo deteste más que la gente quiera controlar mi pensamiento o mi vida. Yo no lo soporto. A mí me gusta ser independiente, pero eso es lo que más encuentro. Entonces, yo quiero saber quién es esa culana mujer o qué entidad es esa o qué es lo que está sucediendo, porque siento que es parte de ese sistema de control que, bueno, yo misma cree de pronto, pero no sé. Y eso sería todo. Bueno, Ale, ¿cuánto te cómoda? Ahora vamos a inducirte a hipnosis. Vamos a ver qué tipo de susceptibilidad hipnótica tienes. ¿Puedo apagar un poquito la luz? Sí. Bueno. Un poquito, ok. Ya va, yo la subo, ya va, ya. Le das un golpe, le das un golpe con el dedo al micrófono, por favor. Es el externo, eh. Angie se ríe porque es que lo probamos y... No, no, no. Probamos tres, tres micrófonos. O sea, que no se conecta este, ¿no? Este, yo estoy hablando por aquí, yo, o sea, es por aquí que se habla. No, estás hablando por el micrófono externo, ¿no? Por el interno, por el de los cascos. Déjame, déjame rapidito a ver si puedo configurar de nuevo. Angie me enseñó cómo hacerlo. A ver si es que me equivoqué. Pues sí, me equivoqué. Lo siento mucho. Ahora sí. Sí. Disculpe, señoritos. Ok. No sé. ¿Esta luz está bien? Sí, está bien. Cool. ¿Cómo da? Eh, sí. Bien. Entonces, voy a hacer una inducción, así dicha, rápida y corta, que sirve solo para detectar si tú tienes una alta susceptibilidad. No te voy a dar ninguna... No, no es nada. Porque no te voy a dar ninguna sugestión y solo voy a contar de 10 a 1 justo para que te relajes un poco. Y ya está. O sea, en realidad si tienes una alta susceptibilidad no tienes la necesidad ni de esta inducción. Es como cerrar los ojos y decirme ya lo que ves. Pero bueno, para que te relajes un poco, voy a contar de 10 a 1. Y donde tú no ves, donde tú no oyes, pues está Angie. Te vas a quedar toda la sesión con los ojos cerrados, porque de vez en cuando yo te voy a hacer unas preguntas para ver si estás co-creando con nosotros y empiezas a dar forma a la información. Entonces, ahora voy a contar de 10 a 1 y tú te relajas. Nada más. 10 10 9 10 10 12 12 12 13 15 16 17 17 17 15 18 18 18 15 15 18 18 19 21 25 25 25 4 3 2 1 2 3 1 2 3 4 5 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 18 18 19 19 20 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 20 19 19 19 21 22 22 19 19 19 19 20 22 22 22 23 19 19 20 21 22 23 23 24 24 24 25 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 29 30 30 31 31 Aquí. ¿Aquí dónde? En esa puerta de la mano, aquí, izquierda. Me interesa. Yo quiero ir a tu mundo. ¿Vamos? ¿Me estás invitado? Sí, ¿puedo? Ashis, ¿puedo o no? ¿Me invitas? Debo preguntarle a Ale. Ah, le tienes que preguntar a Ale. ¿Y qué te dice? ¿Ale te dice que sí? Qué bien. ¿Y puede venir Angie también? Angie le gusta. Es buena. ¿A Angie le gusta a quién? ¿A Ale? Es buena persona. ¿Y yo también le gusto a Ale? No le tiene confianza. ¿Conmigo no? No te tiene toda la confianza. Bueno, si quiere, Ale, puede ir solo a Angie. A mí no me importa. Eres necesario. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué? Tu mente es brillante. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer con mi mente? Jugar ¿Jugar? ¿A qué? Juegos de dioses Complejos ¡Wow! ¡Me encanta! ¿Y qué juego estaría? ¿Qué me espera? No lo sé No lo sabes Ok, déjame con Ale Ale desconecta Desconecta ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Me siento rara Es normal, porque estás canalizando Es completamente normal ¿Cómo te sentías cuando canalizabas? Había momentos en que no sabía Si era esa entidad O es parte de mí O es lo mismo Claro, es que tienes que apagar completamente Tu parte racional No debes preguntarte nada Para que puedas activar completamente La parte subliminal, ¿ok? No te preguntes nada Ahora simplemente dime qué sucede Continúa con esas serpientes A ver qué pasa Estoy detenida en el medio del bosque Pero me veo desde afuera No me veo en primera persona Me veo en tercera persona Y veo tres serpientes Una de ellas simplemente desapareció Y hay un pequeño huequito Como un portal Que tiene como una nébula Adentro es el espacio Y por eso no distinguía la primera vez La serpiente Porque tenía una mancha Esa mancha es como un pequeño portal Que lleva al espacio Una nébula de color naranja Una estrella Y al lado está Como luz plateada Otra nébula Vale, un segundo Eso lo puedo ver de adentro No ha entrado todavía Ok, un segundo Mientras estás allí con las serpientes Observa dónde está tu cuerpo físico En mi cama ¿En tu cama? ¿Cuándo? 2021 ¿Pero qué es hoy? ¿O es otro día? ¿Es un día pasado? Me veo como que fuese hoy Pero me veo como con otra ropa Dime si estás durmiendo No Estoy contigo Pero tengo otra ropa ¿Qué ropa tienes? Blanca Todo blanco Pregunta Pregúntate Tú que estás viendo vestida de blanco ¿Por qué estás vestida de blanco? Voy a hacer una purificación Ok Dime una cosa ¿En este bosque Desde cuánto tiempo Es que lo conoces y estás? Nunca había estado aquí ¿Cuándo entraste por primera vez ¿Cuándo entraste por primera vez en este bosque? Hoy ¿Quién te ha llevado? Es como un sitio Vale Entonces tenemos que ir atrás en el tiempo Atrás Yo llegué allí Yo llegué allí Atrás Antes que tú entres en este bosque Vete atrás en el tiempo Justo antes que tú entres ¿Dónde estás? Estoy afuera En ese espacio Y volví Para entrar de nuevo O para salir de nuevo al espacio Pero estaba en otro lado Como Acurrucada Dime dónde estabas En el espacio En medio del espacio Posición fetal Vale Para allí Mientras estás en posición fetal Y observa Dónde estás físicamente Cuando allí En el éter Estás en posición fetal En la barriga de mi mamá Esta vida Esta vida Ok Vete justo Un momento antes de entrar en el bosque Antes de entrar Reuno en tres Dime Un instante antes de entrar Dónde estás físicamente Primero estaba aquí en mi cama Y después estaba subiendo Entre las escaleras Con un compás en la mano Eso ya lo he visto antes Ok Vamos a entrar en el bosque Estás con estas serpientes Y este portal ¿Qué sucede? Continúa Todo es muy bien Muy amigable Es gracioso Porque son animalitos En el piso Y están contentos Me hago pequeña Y paso primero A través de ese pequeño portal Ellas pasan después Tú quieres venir Y ya estás Espera, espera Ahora vengo Dime Continúa primero Ellas pasan Y después te veo pasar a ti Aventurero Pero estás como que te quedaste Espera Primero Quiero que me identifiques Por código genético Mírame Tócame Y dime si soy yo Solamente veo la parte superior De tus hombros Hacia tu cabeza No puedo ver el cuerpo Tócame Y a través del toque Vas a leer mi información genética Dime si soy yo ¿Quién es? ¿Quién es? Como una cobra grande Una cobra Déjame con esa cobra Cobra ¿Cómo te permitiste Tomar mi forma? Yo tomo La oportunidad que veo ¿Por qué? Lo estás haciendo Yo quiero ir ¿Dónde quieres ir? A donde ella vaya ¿Por qué? Ella me gusta ¿Te gusta para qué? Sí Ella recoge energía Es aventurera Viaja ¿Qué quieres de ella? Me sirve ¿Para qué? Investigar ¿Investigar qué? Todo lo que su mente alberga Secretos Ella va a descubrir Es fácil Me hace fácil la tarea Yo no investigo Ella investiga por mí Me da la información ¿Por qué tomaste mi forma? Ella te respeta ¿Y? ¿Qué querías obtener con eso? Pasar ¿Dónde? Ir con ella ¿Dónde? A donde ella vaya No lo sé ¿Te ha salido mal? Ella quiere explorar Déjame con ella Dale Desconecta Desconecta Bueno Ana Continúa Ya voy Ok Estoy de nuevo En el bosque Y esperando pasar El portal se hizo más grande Y empieza a ser como Un remolino alrededor Pero está Más grande Y se hace más grande Y más grande El portal Y ahora puedo ver Con más claridad Hay una explosión Lumínica Que no es una explosión Violenta Y allí es Eso fue lo que vi Después Cuando estaba haciéndola Cuando me pediste Que imaginara ¿Y? ¿Qué pasó? Allí No lo sé Solamente veo Desde afuera ¿Y la serpiente ¿Dónde están? Están abajo Una está observando Está así como Quiere asomarse Las otras dos Empezaron a ponerse Un poco nerviosas Una de ellas Desapareció Muy bien Ahora solo quedan dos Muy bien Quédate allí Para Angie dime ¿Qué estás viendo tú? No, Carlos Ella está brumiendo Hay que dormirla Lo siento Ok No, no Espérate Dime Angie Continúa No soy Angie Soy yo Soy yo Ah, Ale Eres tú A través de Angie Ella está durmiendo Lo siento ¿Dónde estás? Dime Ale Intento esconderme Un poco Esconderme Déjame con Angie Angie desconecta Y observa Quién se desconecta 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 Y observa Quién se desconecta Es la parte más niña De Ale Vale Pues que se quede a lado tuyo Por ahora Dime que estás viendo No oigo bien No oigo bien La comunicación se está cortando No oigo bien Ale ¿Me oyes? Ale Ale ¿Me oyes? Te veo entrecortado Ale ¿Me oyes bien? Ale Ale Ahora sí Bueno Es una cuestión técnica Entonces Vale Angie Dime que estás viendo Es un mundo muy subreal Es un mundo de muchas cosas Ella por donde camina Se va creando Se va creando cosas diferentes Todo es muy confuso Es como si ella fuera Como si fuera una diosa caminando Y todos están detrás Persiguiéndola Pero venerándola Es que es muy extraño O sea Todos las quieren Pero ella Al final no se queda con nadie O se queda con nadie Con nadie No Con nadie Hasta conmigo es como Como que no me conecte con ella O sea Es como que no me conecte Que siga mi camino Algo así Es lo que ella me muestra Ok Y conmigo hace Lo mismo también Lo mismo Solo que tú y yo No estamos Detrás asediándola Sino Observándola Y todos Quieren unirse a ella Vale Perfecto Muy intenso Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un salto Y vamos a otro lugar Y a otro tiempo Ok Ale Vamos todos Ahora cuento de uno a tres A tres Vamos a la causa esotérica De tus Pesadillas Uno Dos Tres Engie ¿Qué pasa Son distorsiones Complicadas Distorsiones creadas por ella Para Como evadir Es como evasiones Que hace ella De la realidad Vale Me dice que me quiere tener Y le digo que no Y voy a seguir luchando Hasta el final No me va a tener ¿Quién es que te quiere tener? Un demonio Un demonio ¿Qué forma tiene este demonio? Como un demonio Rojo Grande Gigante Con cachos Ok Déjame con él ¿Tú cómo te llamas? No es tu problema Dime cómo te llamas No te importa Te corto la respiración Dime cómo te llamas Rápido ¿Cuál es tu nombre? No sé Soy yo Es Ale ¿Por qué desconectaste Ale? Me dio miedo No No, no Que no te dé miedo Dime dónde está el miedo ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? Pecho Garganta Vale, perfecto Es una energía ese miedo Garganta Garganta Garganta, pecho Vale Quiero ahora que tú Recoja ese miedo Esa energía Y la saques de tu cuerpo Y la tiras Saca esa energía Venga, fuera Sin miedo Ya no hay miedo ¿Qué tal? Ya Bueno Bueno, déjame con este demonio ¿Cómo te llamas? Just Just Oh Fust Fust Oh, qué bien Ahora Eres Bueno Da igual Fust Da igual Me parece muy bien Que me estés obedeciendo Muy bien Bravo Así me gustas Obediente Obediente ¿Qué conflicto crea Ella? En su vida Siempre Y yo ayudo Pero ella se resiste Se resiste O sea, quieres una persona Que tenga conflictos Ella pelea ¿Por qué te gusta la pelea? Ella pelea conmigo ¿Por qué te gusta? No es fácil ¿Qué quieres de la pelea? ¿Qué obtienes? Me divierte Es un juego Tenerla atrapada Así ella no puede crear lo correcto Te gustaría tenerla atrapada, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas intentándolo? La tengo atrapada Peleando Si no la puedo tener de un modo La tengo de otro La tengo atrapada peleando Así no puede crear Así Déjame con ella Desconectale Desconecta Muy bien Así sin miedo me gustas Engie ¿Qué estás viendo? La veo Hablando con este ser Una energía roja Con mucho fuego Es como Como una dominación Entre ambos Es un juego de dominio Ok Él dice Que la tiene como atrapada Pero tú ¿Qué estás viendo? Todo es una creación falsa Todo es como si Fuera de cartón En realidad Ella está libre Pero él cree que la tiene No es cierto Que la quiere Sí la quiere Pero no la tiene No Ok Observa cómo termina eso Esa situación La hace bajar Al inframundo En los sueños En las fisuras que crea Para hacerle creer esto Pero Siempre ella vuelve A su realidad Intocable Es como que no la puede tocar Ok Muy bien Pues dale Vamos a otro lugar ahora Y luego Vamos a poner Las piezas Para juntar todo el puzzle Cuento de uno a tres Que eso me da coraje Él me da coraje Ah que él te da coraje Sí ¿Sabes dónde te iba a mandar Ahora mismo? ¿A dónde? A la causa esotérica De tu inseguridad Vamos allí ¿Dónde estás? Estoy en un cuarto oscuro ¿Qué sucede? Todo está oscuro Yo soy la única luz Y estoy Pero soy una niña pequeña Y no soy No soy yo de De niña Es otra niña Es un cuarto oscuro Como una cárcel Y estoy abrazando mis rodillas Y lloro Pero un segundo Angie ¿Por qué tiemblas? Es que es muy intensa Su energía Es como si tuviera Que mantenerme muy estable Para verlo todo O sea ¿Qué sientes ahora? Como corrientazos Y todo gira muy rápido A su ritmo Que no es mi ritmo Entonces me cuesta un poco Adecuado Ok, entonces hacemos una cosa Quiero que canalices ahora mismo ¿Cómo? Yo me calmo Lo que pasa es que estoy como alterada Tengo muchas ganas de llorar Perdón No, no te calmes No tienes que bloquearte Si tienes que llorar Llora Así podemos trabajar mejor Bueno, mientras lloras Angie te va a canalizar Tú llora Estoy encerrado Angie, déjame con él Con ella Estoy encerrado Ale subliminal Por fin Dejas hablar Dejas que yo hable Ya, pero estabas hablando A través de tu cuerpo físico No es lo mismo Es solo una parte De mi profacción ¿Por qué no es lo mismo Hablar a través de tu cuerpo físico Que a través de Angie, por ejemplo? Porque el cuerpo físico mío Está muy controlado Calo Está implantado Y lo lamento tanto Pero es mejor así Yo dejo que sea así Ok, háblame a través de Angie Entonces ¿Dónde estás? Vamos a la causa de tu inseguridad Es que No quiero cumplir mi misión Y me lleno de capas Capas y capas de inseguridad Porque creo que es lo correcto No quieres cumplir tu misión Muy bien Vamos a ver ¿Qué misión es? Yo fui contratada Por mis dones Yo soy diseñadora de sistemas De los sistemas más complejos De control universal Y no quiero hacerlo en la tierra Lo siento Ale Subliminal Háblame de esos sistemas de control ¿Qué diseñas? Son Son complejos sistemas diseñados A partir de los núcleos De cada lugar De cada planeta Yo sé cómo hacerlo No sé cómo Pero sé cómo hacerlo Está en mí Yo los creo Yo los diseño ¿Quién te ha contratado para eso? Draconianos Draconianos De viejas castas Terremotos tiempos Yo Yo los engañé Y Acepté el contrato Pero no No lo voy a hacer Nunca quise No, no El sistema que está ahorita Impuesto Es Antiquísimo Lo debo mejorarlo Pero no quiero hacerlo Ale Subliminal Quiero hablar Con el draconiano Que te contrató Déjame con él ¿Quién eres? Perisco 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 ¿Dónde está Ale? Gracias a ti Está aquí ahora ¿Por qué la buscas? Ella debe cumplir Cumplir ¿Qué tiene? Palabra ¿Qué tiene que cumplir? Nuevo sistema La está esperando Sus diseños Deben ser implantados Ya fueron creados Pero no hallados ¿Dónde están? Dile que me digan ¿Dónde están? ¿Cuánto tiempo llevas Buscándola? La tierra Girado Diez veces Diez eras Y tú La trajiste Acá Dime Dime ¿Qué tendría que hacer ella? Dime Reiniciarlo Unir los nuevos sistemas Las redes Todo va a reiniciar Por ella Todos estamos esperando Hemos viajado Mucho tiempo Y estamos acá ¿Por qué no No has logrado Pillarla? Ella Se oculta Tras capas Programáticas Del viejo sistema Y no La encontramos Hasta hoy Tú la trajiste ¿Cuántos seres Has mandado A buscarla? Doscientas veinte Tú ¿Y por qué han fallado? Las encontradas Cada uno La encuentra Pero no la entrega Porque se fascinan De su creación Ella Los hace fascinarse Y la sigue La quieren Para ellos mismos Entonces ¿Quién la...? Tú terminarás Igual sediento De su energía Arrastrado Como una Viz Culebra ¿Qué listo eres? ¿Qué listo? Tú la trajiste Tú ahora ¿Qué quieres que te diga? No Que a mí No me va a poseer Nadie Sí Que te la entrego Ella no te va a poseer Porque no puedes Tú quieres poseer Que no hace falta Que no hace falta Que te la entrego Sin problema No te preocupes Berisco Por fin Te la entrego ¿Estás contento? Contesta ¿Estás contento? Cuando me la entregas Dejo de verla Ella se pierde ¿Estás contento o no? No ¿Por qué no? Se está escondiendo De nuevo Si quieres te la entrego Pero tú contesta No la posees No es tuya No todavía Pues entonces me voy Déjame con Angie Desconecta Angie Desconecta ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? No la dejes No la dejes Por favor ¿Quién eres? Ale ¿Eres tú? Ale ¿Me oyes? Halo Oh ¿Me oyes? Sí ¿Por qué lloras? Es que no quiero ¿No quieres qué? No quiero que me vean más Cada vez que me vean El sistema se reestructura ¿Y? Solo él ¿Y qué ha pasado ahora Que te ha visto? Dime Cientos de almas Cientos de almas huérfanas Han sido atrapadas No No, Kano, no Solo aparecer un instante Ellos tienen más partido Ale Física ¿Tú qué estás viendo? Estoy expandiéndome Expandiéndome Escondiéndome ¿Escondiéndote? Escucha, dime ¿Qué forma ¿Qué forma tenía ese ser Con el que acabo de hablar? Era como La cabeza de un dragón Pero sin la cabeza tan ancha Como un dragón Con las aletas cerradas Pero un manaje Ok Ahora vamos a hacer otra cosa Y estoy expandiendo Escondiéndome No hace falta Siendo todo Recordando Recordando Eso Recordé Ale No hace falta Vamos a dar un salto Atrás en el tiempo Y vamos Cuando diga tres Vamos Al momento Donde Tú Estás acordándote Con este ser Por algo Una misión Vamos a este momento Vamos a ver Qué está pasando Uno Dos Tres Ahí estamos Bueno Ahora mismo Ahora mismo Tú Ale Ale física Tú vas a canalizar El dragón Y Angie Va a canalizar Tu parte subliminal Ale subliminal Venga Venga Ya A conversar Es otro dragón Te veo diferente De igual No importa Tú conversa Canalizado ¿Cómo llegaste Aquí? Te veo Yo no llegué A ningún lado Tú Me has buscado Y tú Me has encontrado ¿Tú qué haces Aquí? ¿Qué quieres? ¿Hablas de la tierra? Como una posesión ¿Tú quieres algo? Yo te doy ¿Yo? Sí Tú eres curiosa Muéstrame la verdad ¿Por qué la tierra? ¿Qué quieres de la tierra? A todos Cada alma Mía Poder Pero sabes que no pertenece Solo es una ilusión El sistema es una ilusión Nada más Yo no tengo lo que tú tienes No No lo tengo No Porque esto es mío Lo más cerca que puede estar Allí estaré O sea O sea la tierra Se convierte En tu aliciente Es un juego Donde tú vayas Donde tú vayas Donde tú vayas Tú quisiste la tierra Yo no La tierra puedo ir Puedo hacerlo Pero no te lo garantizo No Es un juego Es un juego Que me garantiza luz Poder Sustento Te garantizo una ilusión Una experiencia perfecta Pero no es la verdad Ahora cuento de 1 a 3 Y a 3 Vayas al momento Si lo hay Donde Se concluye el contrato 1 2 Si lo hay 3 Está bien iré Con cuerpo humano Pero no me controlarás Yo lo controlaré Nunca pasó Nunca pasó Tú no me has visto Y yo tampoco Nunca pasó Nunca pasó Porque me engañaron Me engañaron Algo pasó Y no No pasó Es una ilusión Yo te lo dije Es una Ilusión Puedo crearla Puedo crearla Quiero odiarte No puedo No puedo Ahora se bloquea el tiempo El tiempo está bloqueado Ale subliminal ¿Por qué aceptaste? Por la humanidad ¿Qué vas a hacer a la tierra? Al imponer una ilusión La humanidad Lo entenderá ¿Cómo? Todo el sistema viejo Se caerá ¿Qué vas a hacer a la tierra? Todo se va a iluminar Yo haré Yo haré que el sistema viejo Caiga Para ello reiniciaré Una nueva Una nueva estructura Un nuevo diseño Pero los humanos Lo tendrán Encriptado en su conciencia Ahora quiero que observes Te observes a ti En la tierra En ese futuro Cuando tengas tu cuerpo Físico de Ale Dime ¿Qué ves? Todos Quieren ¿Todos qué? No puedo controlarlos Como si perdiera La memoria Claro Cuando entras a la tierra Lo sabes que no te acuerdas Ya de nada ¿No lo sabías? No lo sabía Nunca lo sabía Según tú ¿Por qué se pierde la memoria? ¿Por qué no tienes conexión Con la información? ¿Por qué pierdes La orientación? ¿Por qué las capas del sistema Recaen sobre tu cuerpo Y lo duermen? Claro No anestesian Claro No se lo dije No se lo dije Claro Es que la gente va a la tierra Pensando de hacer tantas cosas Y luego no hace nada Porque no se acuerda de nada Es un engaño Tu misión Tu misión Tu grupo Ese grupo Te voy a recordar Tu misión Eso Ahora no puedo pararlo Yo quiero olvidar otra vez Hazme olvidar Por favor Bórralo Bórralo No, no, no Espera Ahora te vas a enfrentar con eso Ahora que estás viendo Dime Dime cómo te ves en la tierra Es mi energía Es mi energía Se esparce por toda la tierra El sistema se reinicia ¿Qué te pasa a ti cuando tu energía Se va por toda la tierra? Me conecto con todos Con cada uno Y duele Duele El sistema se alimenta de todo Y duele Siento que me parto Mi cuerpo Suele ¿Por qué pasa cuando tienes pesadillas? ¿Qué está pasando? Cuéntame Entran por ahí Intento engañarlos Pero entran Con alas Volando Me duele ¿Y por qué tienes baja autoestima Y inseguridad en la tierra? Obsérvate ¿Por qué? ¿Por qué? Háblame Estoy conectada a todos Los humanos Duele ¿Sientes la inseguridad de la humanidad? ¿Es eso lo que quiere decir? Oh El dolor Duele ¿Sientes que la humanidad tiene bajo estima de ella misma? Sí Es Oscuridad Plástica Oscuridad Y dime ¿Cuál es la causa esotérica de tu bloqueo sexual? Es la fuente Más pura de energía de cada uno Y la utilizan para comer Dime una cosa ¿Quién es esta mujer que me dijiste Que me dijiste en la tierra cuando vas a ser algo Que te sigue, te persigue? ¿Quién es? Es la madre Es la madre del sistema Es la mente El cerebro Y me vigila Me quiere controlar ¿Cómo Ale? ¿Ale física? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho Ale física? Dime Yo siento todo Yo siento todo Siento el dolor La humanidad se odia Sí, sí Y la madre me quiere controlar Sí, sí Quiero Quiero hablar con la madre del sistema ¿Dónde está? Yo soy Yo soy Nada más La tierra No es mi sistema Son muchos ¿Por qué no vienes aquí? ¿Qué quieres de Ale? Ella era una hija Era Buena Era ¿Y ahora qué quieres? Se reveló ¿Y ahora qué quieres? Ella debe hacer lo que debe hacer Ella no me quiere a su lado Así Y al final todo es un sistema Muy bien Todo es un sistema Muy bien Ahora cuento de una a tres Y las dos Angie y Ale Desconectáis Uno Dos Tres Desconectad Desconectad Total ¿Qué tal Ale? Yo Tengo mucha gana de llorar Muy bien Llora ¿Qué tal Angie? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me he recuerdo Vale Hemos terminado Ya vamos A solucionarlo ¿Ok Ale? Sí Porque yo Ahora dime ¿Cómo te sientes emocionalmente? Emocionalmente Culpable Culpable Muy bien Mira Yo supe que yo Yo estaba trabajando Para gente Ale ¿Sabes qué es la culpa? Es un medio de control Te pueden controlar a través de la culpa Según tú Porque la religión Fomenta la culpa Me aculpa Me aculpa Me aculpa Porque así En qué parte de tu cuerpo La sientes Pecho Y mente Muy bien Muy bien Mira Son dos puntos muy importantes La mente Y el corazón Ahora tú Vas a recoger Esta energía Que sólo Es una energía Que tú Produces La vas a Eliminar La recoges Como has hecho antes Con el miedo La recoges toda Y la sacas De ti Ya Toda Y la tiras Hasta que Desaparezca Destruida Ahí por el universo Desintegrada La tiras Cuando no tienes Más culpas Dímelo Ahí queda una sombra En el pecho ¿Qué da? Está pegada A todo A cada órgano A cada cosa Genético Dime qué es Está puesto Identificala ¿Qué es? Es culpa Pero vino conmigo Muy bien Sácala Porque Por traicionar Entre comillas Por traicionar Te sientes en culpa Esa es una forma Que el sistema Se alimenta Se autoalimenta O sea Si alguien quiere irse Del sistema Con un sistema De culpas Esta persona Te entiende A regresar Y si no regresa Se siente en culpa Una mierda Es autorreferencia Del sistema Venga Elimina la culpa Que es un sistema De control Un instrumento De control ¿Cómo compasas? Parte es de mí Pero se va Aquí también tengo Son como muchos pedacitos En cada cosa Muy bien Hecha todo Se resiste Es como que tuviera Vida propia No No se resiste Si tú no quieres Engie que estás bien Ok Tú sigue Lo que pasa es que Esa sensación Que queda Es como chiclosa Como chicle Si Como un chicle Como un chicle Rosado Color carne Grande Lo hace sentir Como si pudiera Equilibrarlo Ok No pasa nada Mira Hacemos una cosa Ale Dime a qué frecuencia Vibra Esa culpa Dime el número Que te llega a la mente 1,32 1 9,1,32 ¿Cómo? 9,1,32 9,1,32 Vale Ahora yo quiero Que tú Crees Una energía Igual De frecuencia Pero opuesta Menos 9,1,32 Produce Menos 1,9,32 O 9,1,32 Lo que sea Cuando tengas esta energía En las manos Dímelo Ese fue Simplemente Ese fue ¿Ya? Sí Oh Ya lo hiciste Prácticamente Cuando creas Una energía opuesta Por diferencia De potencial Se anulan Las dos Y la destruyes Y no hay más culpas Ahora ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Digiriendo todo ¿Digiriendo todo? Respirando Respirando Sí Dime si te sientes Dime si te sientes En culpa por algo No Esto está aliviado Todo Ya no hay dolor En el pecho Ni nada Perfecto Dime si tienes miedo Vamos a hacer Un rápido control No Dime si tienes Rabia Un poquito Esta también Tírala Porque esta Va a ser un obstáculo En lo que vamos a hacer Ahora Tírala O desintegrala O destruyela Como ya hiciste Con la culpa Ya sabes Cómo hacerlo Esta la destruí Desde adentro Era poca Vale Como diseminada De a poquito Y dime si Tienes tristeza Si tengo Mucha Mucha Pero no la veo No importa Si la sientes Es lo mismo Destruida Elimírala La niña Piensa en la niña Que se quedó allí En el cuarto oscuro ¿Ves? Ahí En este momento Produciste una tristeza Que te ya llevaste Destruila Está en mis ojos Y dime ¿Por qué tenías problemas Con los ojos? ¿Cuál era la causa esotérica? No sé Allí hay tristeza Bueno Quítala ¿Lo ves? No quieres ver Por eso se te bajaba La vista Porque no querías ver Es ver todo Con ojos Tristes Ver la vida Sin esperanza Ver la vida Échala tristeza Échala Échala Recupera tu vista Échala Voy a bajar Ya voy Cuando se haya ido Completamente Dímelo Ya Muy bien Quedan como cositos Tira Tira todo Tira No hay prisa No lo hagas con prisa Tú hazlo con calma Y cuando no tengas nada Dímelo Estoy revisando con cuidado Cada pedacito De mi ojo ¿Puedes preguntar a Angie? Revise mis ojos Pero todavía tenemos que terminar Tú dime cuando tengas más tristeza Y seguimos Vale Ahora Busca Si la hay Si la hay Busca la inseguridad Y la baja autoestima En tu cuerpo ¿Dónde está? El cuello Espalda Cabeza La parte de atrás Venga Fuera Los ojos Toda Toda la parte de atrás Toda Fuera Un poco en los ojos también Elimina toda esa energía Fuera Ya Muy bien Observa tu energía sexual Dime si fluye bien Fluye a medias Pero llega hasta arriba Y baja Pero se para No llega hasta la tierra No llega hasta los pies Se queda pegada En En la parte genital Bueno Observa que hay en la parte genital ¿Qué es que la bloquea? Como No sé Como algo Cóncavo Así Como así ¿Y qué es eso? ¿Para qué sirve? Para retenerla Como para aguantarla Y que solo suba Que no baje Solo va en como En una dirección O solamente hacia arriba ¿De quién es? Hacia abajo Vamos a empezar Vamos a empezar de la cabeza Empieza desde ahí ¿Qué ves en la cabeza? Una placa En la parte de arriba Como con Un sistema de comunicación Parecido a lo que tengo puesto ahorita Vale Y dime ¿Por qué tenías un ruido Por el oído Izquierdo Que el médico Obviamente No sabía Que era Porque no había nada No sé Solamente veo Como un túnelcito Un túnel Como un espiral Así como Un túnelcito Como un espiral Como algo así Como un portalcito Chiquitico Y eso Este portalcito ¿Quién lo produce? ¿Qué lo produce? No sé ¿Yo? ¿Yo? No sé ¿Para qué sirve? Para escuchar Sin ser vista Escuchar sin ser vista Ok Interesante Por la situación Que hemos visto Esto como es coherente Bueno Baja Baja por la cara El cuello Hombros Tórax Observa si tienes algo ¿Quito todo acá? No, no Pero ahora lo hacemos Primero vamos a ver Qué tienes Observa Cara Pecho Dime si tienes algo ahí En los ojos Tengo algo Como dos pantallitas Conectadas Chiquitas ¿Y para qué sirve Esta? ¿Cómo para ver? Pero ver Controlado Son de la madre Ella me lo dio ¿Y para ver qué? Ella vigila A través de mí Y yo a veces No la dejo Ok Bueno Bajamos un poquito más Vamos a ver Vientre Espalda La garganta Tengo como energías Inestables En la garganta En el hombro izquierdo Tengo una placa En las manos En cada uña Tengo una pequeña cosita Metálica De los dedos De las manos Y de los dedos De los pies Tengo además Algo Como en el coxis Tengo unos cables En la columna Creo Creo Zona genital Piernas Y brazos En su zona genital Solamente veo Como una energía Oscura Y esa Y eso que Es como un recipiente Pero que bloquea Identifica la energía Oscura Padre ¿Padre? O sea Mi padre biológico Ah ¿Y por qué está ahí? Porque me tocaba Ok Vamos a solucionar esto Primero ¿Tú quieres que se vaya de allí? Sí Ok Ok Primero Dile que salga De tu cuerpo Que se ponga delante de ti Y dime por dónde sale Por la zona sexual Vale Tú Engie canaliza Él Ok Ok Tú Papá de De Ale ¿Quieres decirle algo? Antes de que te vayas No ¿Por qué no? Porque no recuerdo Nada Ok Pues nada Ale Para que se vaya Tienes que abrirle Un portal dimensional Ábreselo tú misma Con tu mano Y del otro lado Tiene que estar algo Que a él le gusta Pregúntale Que le gusta Que quiere Que haya allí Que lugar Y dime ¿Qué ves? Una sabana Caballos Vale Ok El campo Dile a tu padre Que se pase Por ese portal Cuando esté ahí Del otro lado Dímelo Por favor Vete Muchas gracias ¿Se ha ido? Espera Espera ¿Se ha ido? ¿Está en el otro lado? Se sonríe Y se va Pero un segundo Cerró el portal Ya lo cerró Pero espera Dime No, no Espera Espera Ábrelo Ábrelo Pregúntale a tu padre Si quiere estar allí O si quiere volver Me da igual Estoy bien ahora Ok Entonces Tienes que salir Por completo Del cuerpo de Ale Si quieres quedarte allí Sal completamente Por completo Está aquí También además Parte Ale Dime Ale Ahora Desconecta De no lo canalices Y dime De qué parte De tu cuerpo sale Y dime Cuando haya salido Por completo Toda la parte superior De vientre Flexo Pecho Cabeza Es todo Él estaba en todo Vale Cuando haya salido Y que se haya ido Dímelo Sal de mí ¿Está saliendo? Sal de mí Si no me dices nada No me entero Ale ¿Salió? ¿Salió por completo? Ya está parado allí Ya está parado allí ¿Ha salido por completo De tu cuerpo? Lo expulsé Tuve que expulsarlo Sí Ok Pero dile también Que salga De todos los cuerpos Donde está Y dime Desde De cuántos cuerpos sale De todos Él se creía Mi dueña Pero él Tiene alguien Con él también Una entidad Que no sé quién es Eso no importa Ya es cosa suya Pero tenemos que Trabajar para ti Ahora Dime solo Si se ha ido Y se ha salido De todos los cuerpos En la tierra Sal de todos Ahora mismo Pero si no sale Dímelo Porque tenemos que Actuar de otra manera Sale pero se queda No, entonces no No adentro Se queda cerca No, no, no Entonces tienes que Abrir otro portal En el lugar Esto de la sabana Vas a abrir otro portal Dale A una frecuencia Más alta Que a él más le guste Y que pase Por este otro portal Bueno ¿Qué hay del otro lado Del portal? Pues una nave ¿Una nave? Una Sí, él Piensa que ellos Son buenos Bueno A ver No, no Espera, espera Que se quiera ir Que se vaya a él Pero que Que tampoco Nos hagamos Cómplices de ellos Entonces Cierra este portal Abre otro Donde no haya nave Un lugar que a él le guste Pero no Donde haya la nave Vais a co-crear Esta nueva Apertura ¿Qué ves más allá Del otro portal? Como un lago Un lago Perfecto Pues que vaya al lago No es bonito Es algo feo Déjame Ya va Dame un segundo Pero a él le gusta A lo mejor a él le gusta No ¿No? Bueno Papá Papá de Ale Dímelo tú ¿Dónde quieres ir? Que te vamos a abrir la puerta ¿A dónde quieres ir? ¿Qué te gusta? Cielo Bueno Ábrete este portal Tú mismo Entonces Ábretelo ¿Qué hay más allá De este portal? Nada Pues vete ahí No escucho a nadie Muy bien Vete ahí Vete Por fin Estás libre Bueno Ya has pasado ¿Cómo estás allí? Bien Porque estoy solo Perfecto ¿Quieres quedarte allí O quieres volver? No Quiero quedarme Pues entonces Tienes que salir del cuerpo de Ale Ya Totalmente Y también de todos los cuerpos En la tierra Todos Ya salió Muy bien Ah sí Ahora sí Dime ¿Has salido por completo Ale? Sí Vale Ahora sí Se cierra este portal Y tu padre desaparece Angie desconecta Cuando no lo veas más Ale Dímelo Lo veo en mi mente Pero no dentro de mí Sino como un pensamiento Como Como que si tuviera miedo De que se Viese a volver No Que este miedo Es simplemente un filtro Donde tú piensas Que esto pueda Es una creación tuya Ok 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 Entonces Entonces ahora vas a Coger de tu cuerpo mental Este pensamiento Ese viendo Y lo tiras Y se acabó Para siempre Cógelo Y tíralo O si prefieres En tus manos Como lo has cogido Vas a crear una Energía de igual frecuencia Pero opuesta Y lo destruyes Ya Muy bien Muy bien ¿Qué tal ahora? ¿Cómo estás? Sí, estoy liviana Liviana Creo que Eso sí Era pesada Ahora te sientes más ligera, ¿no? Sí, me voy a pasar en la báscula ahora ¿Ves a tu padre? No Sí, bueno O sea, pensamiento de recuerdo Pero no Échalos ¿Por qué? Échalos Que me dices mi padre Y lo pienso Que me dices mi padre Y lo pienso Claro, pero yo Quiero que tú Me digas Cuando no lo veas más Y ya está O sea, quiero que cierres Ya Oh, ya está Ya no lo ves más Perfecto No Muy bien Pues ahora Vamos al momento Donde Contratar Donde, ¿cómo se dice? Te acordaste Con la madre Para ir a la tierra A hacer no sé qué Entonces cuento de uno a tres Tú te vas a quedar como Ale Y Angie Va a canalizar la madre Vamos al momento Del contrato Y ya está Y terminamos Uno Dos ¿Qué? Tenía implantes Sí, sí Sí, sí Sí, pero ahora Ahora llegamos Espera Vamos ahí No tengas prisa Porque ya está Es cuestión de minutos Uno Dos Tres Estás delante De la madre Y Estás Acordándote con ella Bueno, primero A conversar Venga Hola Hola Madre Ya no eres mi hija Serás hija de la tierra Tú eres madre Pero tus planes no son por mí Cuando haga Haz el trabajo por mí Y volveré a ser tu madre No puedo No puedo El humano es más grande que tú Es más grande que todo Haz el trabajo No Yo te amo Pero no Déjame ser Déjame ir Entonces No eres mi hija Muy bien Mis hijos crean Tú no lo haces Muy bien Yo crearé otra cosa Muy bien Pues ahora Sabes que hacemos Hacemos El golpe final Ale Ella Hasta ahora Está contigo Porque tú la aceptaste Y la estás aceptando En tu espacio Y entonces Estáis co-creando De una manera Yo la siento De mi madre Está en tu espacio Por alguna razón Le permites estar En tu espacio Ahora Si tú quieres liberarte De esta pesadilla Sí Basta que Revoques Todas las autorizaciones Todos los permisos Que tú le diste Para estar en tu espacio Y crear Toda esta situación Enorme En el momento Que tú le quites Todo eso Ella no puede existir En tu espacio Desaparece Se destruye Se desintegra Y con ella Todos los implantes No va a existir Nada De lo que ya no Permites estar En tu espacio No está ni el proyecto No está ni ella No está Nada Más Basta solo Con que lo quieras Tú lo quieres Quiero mi propio proyecto No el de ella Pues entonces ¿Quieres deshacerte De este proyecto? Sí No quiero contrato Muy bien Entonces Yo voy a contarte De uno a tres A tres Tú le vas a revocar Todos los permisos Que le diste Para estar en tu espacio Y en el destruirla En el momento Que no puede estar Más en tu espacio No va a estar Ningún implante No va a estar más Ella no va a existir Nunca más En tu vida Para siempre ¿Lista? La tristeza Destruirla Es mi madre No la vas a destruir Quiero decir Aquí hay que entender Que estás haciendo Estás revocando Los permisos Para estar en tu espacio Y en ti No va a existir más Ella Como entidad Va a existir siempre Porque somos indestructibles Todos Nada se destruye Y nadie se destruye Lo destruyes tú Solo quiero ser independiente Claro La destruyes tú En ti misma Para ti No va a existir Esta es la destrucción La que entendemos Como destrucción Entonces cuando diga tres Tú la vas a destruir O sea La echas de tu espacio Y ella no existe más Para ti Ni ella Ni sus implantes Ni su proyecto ¿Lista? Cuando diga tres La destruyes Recuerda Puede ser como La misma energía La misma frecuencia propuesta Por diferencia de potencial Todo se anula Uno Dos Tres Ya Bueno Dime Ale Que estás viendo Que estás sintiendo Que está pasando Solo luz Ella saltó A otra dimensión Y ya ¿El del otro lado? Fuera de mi campo Ok ¿Del otro lado Quien está? Yo Engie ¿Qué ha pasado cuando dije tres? ¿Te desconectaste automáticamente o qué? Sí, es como si Soltara Y fuera cayendo Dentro del campo de Ale Y ya Y no volví a ver Esa energía Ok Pues Ale Ahora revísate otra vez En el cuerpo Para ver si tienes algo Que no es tuyo Empieza de la cabeza otra vez Rápidamente No hace falta que Estés ahí perdiendo tiempo Si no ves nada No ves nada Hasta los pies No veo nada De excepción De una sombra oscura Aquí en la nariz No sé qué decir Esa ya es otra cosa No tiene nada que ver Con lo que hicimos hasta ahora Dime Si estás completamente limpia Aparte de esto de la nariz Sí Muy bien Pues entonces ahora Observa esto de la nariz Y dime qué es Identifica Dos plaquitas oscuras No sé Rara No sé Como dos cositas oscuras Bueno ¿De quién son? Dos Parece de un lagarto O de un Otra cobra Bueno Vamos a ver una cosa Angie Dímelo tú ¿Qué ves? Si lo ves No Pues yo no lo veo ¿Por qué? Ya lo veo No sé Dime ¿Le estás diciendo algo? No Es que es como una sombra Aquí Vale Hacemos una cosa Saca de tu nariz Y te la pones delante Saca de la nariz Y te la pones delante Solo sucio ¿Sucio de qué? Como energía Energía concentrada Que no debe estar allí ¿Pero qué tipo de energía es? Identifica Debe ser del cuerpo físico Ah, del cuerpo físico Ok Y esta energía Del cuerpo físico ¿Qué problemas te daba? ¿Te ha dado hasta ahora? No lo sé No siento nada Siempre tengo yo cosas Con la garganta Porque soy cantante Y trato de mantenerme sana Entonces no sé Bueno Entonces échala Es un residuo más físico que orgánico Que Que terrible Tíralo Ya Vale Ahora quiero que tú te observes Con estas nuevas condiciones esotéricas Que has adquirido Ahora con la sesión Quiero que te veas en el futuro Da igual Da igual En seis meses Un año Da igual Busca Elige tú Un momento Y dime Cómo te ves Profesionalmente Cómo ves tu situación económica No sé No veo Dime si te ves con pesadillas Me veo con sueños Interesantes No pesadillas Ok Dime si te ves insegura No Dime si Oyes algo Raro En el oído Izquierdo El oído me late De vez en cuando Pero no me molesta No me duele Dime cómo Es tu vista Un poco mejor No del todo Bueno Donde hay causa física Es otra cosa Sí 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 Tampoco Solo es Me causa esotérica Dime si te ves Con bloqueos sexuales Observa tu energía sexual Veo un poquito De bloqueo acá Pero no sé Si son ideas mías Ya ahorita no sé Pero ahora lo miramos Hacemos una cosa Crea energía sexual Créala Como si Empezara a tener deseo Y dime En qué parte de tu cuerpo Se enciende En todo mi cuerpo Ahora está en todo tu cuerpo Esta energía Sí Pero igual Es como que si En vez de bajar Hacia mis pies En el centro Solo baja por las piernas O así lo veo Pero igual está como que no baja De la parte genital Hacia abajo Como que no baja Tú sientes que no fluye bien Entonces ¿No? Ajá Observa el obstáculo De esta energía Observa dónde está Justo debajo De la parte vaginal Vale ¿Y qué hay allí? Como un contenedor ¿Un contenedor? Como un contenedor Sí ¿De quién es? Eran dos personas ¿De quién es el contenedor? Como un equipo de trabajo ¿Sí? Un equipo de trabajo Bueno, llámalo Sí Llámalo Llegan ¿Quién ha llegado? Yo no sé Si me estoy inventando todo No pienses Dime qué ves Un Un Gris Con una bata Con una bata ¿Quién es el jefe De ellos? El mandante ¿Quién es? Un tipo que nunca viene Llámale Que nunca viene Llámale Está su subordinado Uno Es un dragón ¿Es un dragón? ¿Tiene que ver con los Con la situación de antes o no? Solo para investigarme Pero Es algo de la De la anterior Interferencia No, este estudio Este estudio es diferente Pero me conocían Era por eso otro Y el que crea todo El que hace todo El proyecto No, está aquí No le importa Pero a este sí le importa Bueno, entonces ¿Tú quieres Que ellos Hagan experimentos contigo? No Quiero que me quiten Todo eso Bueno Tú puedes ordenar Lo que quieras Porque cuando están En tu espacio Están en tu poder Tú eres tu poder Lo único que no lo sabes Y si no lo sabes No lo vas a utilizar Entonces ahora que yo Te estoy diciendo Que eres tu poder Te vas a dar la orden De sacar todo Y me dices Que sucede Es que cuando los llamé Estaban como Mientras tú estás hablando De los El gris Está como nervioso Y se apura A quitar Bueno Cuando hayan quitado Todo Dímelo ¿Qué? No era que no era Nada más eso Eran otras Como unas conexiones Ahí Era algo Raro Raro ¿Han sacado todo? Yo no sé Es que no No entiendo Lo que está pasando Dime Tú dime ¿Qué ves? Era como que Si mi cuerpo Estaba siendo Transformado En la parte Del vientre Y así Como eran Como escamitas Veo como escamitas En mi vientre Así afuera Como en la piel Y como ramificaciones Que salían Así Vale No te preocupes Esos son proyectos De tipo genéticos Entonces puedes verlo También de esta manera Pero dime Cuando te hayan sacado todo Yo me lo saco Dime ¿Qué está sucediendo? Yo lo empujo Con mi luz No, pero ¿Sabes qué pasa? Que si tú das la orden Y ellos te obedecen Es que está funcionando Todo perfectamente Si te lo tienes Que sacar tú Porque ellos no se mueven Significa que hay algo Que revisar Entonces Dime si lo están sacando Yo no sé Si me estoy inventando esto Porque es muy loco No es loco Dime solo que visualizas No pienses Me ponen como En un sitio Y me empiezan a Como a drenar Todo lo que tengo Eso Muy bien Cuando haya Y llenar todo Como que no es nada más Eso estaba en mis Sino en mis piernas Eran muchas escamitas Como que era Un lagartito Era un Estaban haciendo experimentaciones genéticas Pero no te preocupes Cuando hayan sacado Cuando hayan sacado todo Es que me están metiendo algo Espera un segundo Como le quedo amarillo Enchi dime tú que estás viendo Como si fuera Otra línea De tiempo Míramelo Es como si yo Ella la viera normal Y aquí veo otra línea De tiempo Donde está sucediendo eso Que ella está diciendo Pero es como si hubiera Si este Eliminar esa interferencia Estuviera Eliminando las interferencias Como En un efecto A domino En otras líneas Vale Hacemos una cosa Ale Otra manera Que me están inyectando Observen esta línea temporal Enchi que están haciendo Salta a la línea temporal De ella Están sacando Lo que ella le ha dicho Que saquen Y eso que Están introduciendo Es como Como que la esterilizan Es como Si cerraran Para que no quede Nada de lo que Había antes Incluso Vale Cuando no ves nada más Dímelo Es que lo hacen Todo como muy rápido Se ha cantado Como muy rápido Porque estamos Observando Y ya Yo no veo nada Ale ¿Tú qué ves? Yo tampoco veo Nada No, ya Ya sacaron Ya está Esto Tengo algo en la cabeza Perdón Que te siga reteniendo Mira Sácame eso también Ale Es que El hecho de sacar O no sacar Es una pérdida de tiempo Me explico Ya lo sacaron Vale Pero es una pérdida de tiempo En el sentido que Sirve solo para ver Si todo fluye bien Y te obedecen Porque si no te obedecen Significa que en ti Hay que arreglar algo Para que pueda Que tu parte subliminal Entendiendo el mecanismo De la interferencia La solución Ya comprendí Gracias Ok Entonces Una vez Una vez que tú Hayas entendido El mecanismo de la interferencia Una vez que tú Hayas entendido Que si tú no quieres Esto no pasa Que tú puedes cambiar Decisión Y todo Lo puedes anular Todo Todo En un instante Entonces Otra manera de hacerlo O de metaforizarlo Es que tú ahora Cuando yo diga tres Así nos sincronizamos Vas a saltar A la línea temporal Donde te estabas viendo Y te estaba viendo Angie Perfecta Limpia Sin nada Ni nadie O sea Vas a tomar Toda aquella decisión Donde tú Vas a estar Libre Sin ningún Contrato Con nadie Ya Cada vez que cambias Decisión Saltas a una línea temporal Paralela Muy bien Cuando diga tres Tú vas a estar En esta línea temporal Donde estás Completamente Libre ¿Ya? Uno Bueno Yo sigo Dos Tres ¿Qué tal? Espectacular Dime qué ves Lo que quiero ver Lo que quieres ver Claro Es lo mismo Lo que quieres ver Es lo que ves Claro Estoy en Mónaco Viendo el mar Oh A Mónaco Qué bien ¿Tú qué ves Angie? La veo En frente de mí Sonriendo Como creando Y esa energía Que ella decía Que no bajaba los pies Ya baja hasta los pies Y se funde Como creando Como si ya pudiera Materializar Bueno Ale Ahora quiero Que produzcas Libido Otra vez Deseo sexual ¿En qué parte De tu cuerpo Está encendiendo En la parte genital Y en el pecho Muy bien Ahora Quiero que Las manos Las manos Muy bien Que se expanda En tu cuerpo Y dime Cómo fluye ¿Ves obstáculos? Bien No Muy bien Pues entonces Intensíficala más Más Siente Como el cuerpo físico Siente esta energía Siente el corazón Como lata más fuerte Y siente la respiración Como cambia Siéntela Siente esta energía Cómo se intensifica Siente Es más intensa Más fuerte No hay mucha diferencia De cuando me conecto Dime cómo la sientes Es parecida Es parecida Pero diferente Cómo la sientes Cómo la sientes Es como alegría y vida Muy bien Esa energía Tú la puedes hasta transformar En lo que tú quieras Energía mental Emocional O la puedes desahogar Cómo suele ser esta energía Que se concentra Y se desahoga Esa es tu energía Lo importante que es No tengas Ningún obstáculo Que fluya Dime ¿Qué sientes? Es que siento fuerte Pero en realidad Es sentir deseo por alguien No siento deseo por alguien Solo es como que Corrientes Y calor por todo el cuerpo Nada Es esto Ya está Tienes por qué conectarla Con otra persona Eso sí quieres hacerlo Pero es tu energía La creas tú Muy bien Pues ahora quiero que Te observes en tu futuro Dime cómo te ves A nivel profesional Y tu situación económica Si no lo ves Si no lo ves Dime que no lo ves Veo una imagen Pero no estoy segura Dime que ves Estoy en un concierto Estoy en un concierto Con mucha gente Muy bien Muy bien Bueno ya está Sigues en tu profesión Y parece muy bien Estoy con personas Estoy atendiendo personas No sé Veo cosas Veo muchas cosas Pero yo Yo no sé si es importante Verlo Calo Dime que ves Yo tengo la certeza No digo que no sé Qué tan importante sea Que yo lo vea ahora Porque dentro de mí Tengo la certeza Que todo estará bien Es que el futuro Lo construyes tú En cada momento del presente Entonces tú puedes cambiar En cualquier momento Tú quieres cambiarlo Bueno ya está Ya está ¿Cómo te sientes? Súper bien Mira vamos a hacer Ahora vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Y cerramos la sesión Ahora esta energía sexual Que está fluyendo bien La vas a transformar En energía mental Y energía emocional La vas a transformar En felicidad Y la vas a transformar En acudez mental Entonces Lo que vas a hacer Es producirla Produce deseo Siente cómo fluyen Tu cuerpo sin obstáculos Por todas las piernas Toda la espalda La columna El vientre El pecho Los brazos La cabeza La cara Está fluyendo fuerte En todo tu cuerpo Y ahora Cuando yo te diga Yo cuento de 1 a 5 Esta energía se hace más intensa Y se quiere desahogar Como suele hacer En un orgasmo Pero cuando se suelta En un orgasmo Se transforma En felicidad Y en energía mental 1 2 Está aumentando 3 Prepárate 4 Está llegando Y 5 Y 5 Ahora Muy bien Dime qué ha pasado Vale Bueno Bueno He sentido La energía sexual fuerte No como un orgasmo Completo Pero sí como una sensación fuerte Genital Y eso Simplemente lo dirigí Hacia la cabeza Y hacia Todo el cuerpo Cada célula Felicidad Felicidad ¿Eres feliz ahora? Estoy tranquila Y eso ya basta Muy bien ¿Cómo te sientes mentalmente? Clara Y con muchas ganas De seguir investigando cosas De seguir haciendo cosas Angie ¿Cómo la ves tú ahora? Como que su energía Se renovó Y está como tonificada Como fuerte Como gordita Así se ve Muy bien Pues ahora Las dos Tienes que desconectar De todo Y de todos Voy a contar De una 3 Y a 3 Vais a abrir los ojos Uno El cuerpo Empieza a despertar Y sientes tu cuerpo Hacerse más ligero Más fuerte Los músculos Recuperan su fuerza Y te sientes Muy bien Dos Sientes una sensación De paz Y de felicidad En todo el cuerpo Estás relajada Y tranquila Y Tres Abre los ojos Listo ¿Me puedo levantar? Sí, claro Hola Uy, se me volvió Olvidado Que tengo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, o sea Sin ánimos De hacer Ni contratos Ni cosas Ni nada Soy su fan Te amo Angie Te amo Calo El son lo máximo Yo vine Traté de estar Sin expectativas Y de verdad Que es demasiado Espectacular Muy rico Y muchas gracias Angie Por apoyarme Y por acompañarme Muy bien Escalo Bueno Te pregunto Si quieres que se publique tu sesión Sí, pero me borras la carita Porque cuando sea famosa No vayan a decir Mira, está loca O sea Se volvió loca Estoy llorando Como una tonta No, no, no es cierto Si no que me da como penita ahorita Pero quién sabe si más adelante pues Sí Piense diferente O hasta te diga Quiero hacer un curso Si puedo hacer curso De hipnosis Al ver pronto No sé Sería genial Más adelante Ok Contigo La publicamos con la carta para de entonces ¿Sí? Sí Sí, señor Perfecto Bueno, voy a cortar La grabación No te vayas Chao Hay algunas personas Que todavía se preguntan ¿Por qué? Después de una sesión De hipnosis regresiva Con el método Grifasi Hay algunas personas Que tienen resultados Prácticamente de forma inmediata O tras algunos días De la sesión Otros Tienen resultados Tras semanas O meses Desde la sesión Y hay algunos más Que no tienen prácticamente Ningún tipo de resultado O si tienen resultados Parciales O totales Estos se pierden Tras un tiempo ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se explica? ¿Qué significa? Hay que entender El concepto de Metabolización De la sesión O Asimilación De la sesión Cuando nosotros Solucionamos un problema En el plano etérico Lo estamos solucionando Donde El concepto De tiempo Es completamente Diferente Al concepto Que tenemos aquí En este mundo físico Matérico Terrestre En el plano etérico Este Tiempo Digamos que no existe O mejor dicho Podemos manipularlo Como queramos Por esto La llamamos Hipnosis Regresiva Porque regresamos A un pasado O progredimos A un futuro Y en esta línea temporal Donde nosotros Podemos movernos Podemos cambiar decisión Para cambiar los eventos Y entonces Cambiar Lo que ha sucedido En una línea de tiempo Así dicha paralela Justo para entenderlo En el plano físico No es así Porque tenemos Una línea temporal Única Que no podemos Deformar No podemos Ralentizar No podemos Acelerar Entonces Cuando Solucionamos Un problema En el plano etérico Esa solución Se tiene que Transferir A la parte Física A la parte Matérica Y tiene Que pasar Por una línea temporal Cuando matamos Una araña Por ejemplo Las patas De la araña Siguen moviéndose Por algunos minutos ¿Eso qué significa? ¿Que la araña Sigue viva? No Significa que la araña Ya está fuera De este cuerpo físico Pero el cuerpo físico Todavía Tiene una energía física Tal Que le permite De moverse Hasta que se descargue Por eso Necesitamos Una fase De metabolización De la sesión Una fase De asimilación Que es variable Y relativa Según la situación Que hemos tenido Que solucionar Y la persona Hay también Otras condiciones Que pueden modificar Esta fase De metabolización Por ejemplo Si la persona Que ha tenido Una sesión De hipnosis No ve resultados Después de un tiempo Empieza a pensar Que la sesión No ha funcionado En este caso Se activa Un proceso Inverso La parte racional Está programando La parte subliminal La parte racional Que piensa Que no ha funcionado La sesión Está transferiendo Esta información A la parte subliminal Que la cree Y la crea Y la realiza Y hay el proceso Inverso Donde hay personas Que nunca han tenido Una sesión Solo han visto Sesiones De hipnosis Regresivas Por internet Y al final Me dicen Claro Pero tú sabes Desde que veo Tus sesiones Ya no tengo problema Ya he solucionado Mis problemas Ya estoy bien Porque aprendiendo A través de la parte racional Esas informaciones Se transfieren Luego a la parte subliminal Que empieza A entender Los mecanismos De la interferencia Y la resuelve La soluciona Entonces tenemos aquí Un proceso inverso Que la parte racional Está programando La parte subliminal Pero de forma positiva Como siempre Gracias por haberme escuchado Esta vez también Un saludo Ciao E benvenuti A questo Nuovo video Di Disclosures Oggi parliamo Del fenomeno Della distruzione Dell'entità In ambiente ipnotico Ho visto E in realtà Questo video Lo registro proprio Per dire Che Non è così Non si è risolto Il problema E non si è distrutto Assolutamente Nessuno O niente Tutto Si modifica La distruzione È una Trasmutazione Una modificazione Una trasformazione Un essere umano Muore Non muore L'essere umano Muore Il suo corpo Fisico L'essere umano Sta trasmutando Sta Trapassando Da una dimensione La cosiddetta Dimensione fisica Qualcuno la chiama La terza dimensione O seconda O prima Dipendendo dai punti di vista Se dal minerale Dal vegetale Dall'animale O dall'essere umano Comunque La dimensione fisica E lì si muore Ma continua A resistere In altre dimensioni Può Vivere Anche in questa dimensione Interagire In qualche maniera Con questa dimensione fisica Ma da un'altra Prospettiva Da un'altra frequenza Da un'altra dimensione O da un'altra densità Niente si distrugge Tutto si modifica Tutto trasmuta Cosa succede quindi Quando si distrugge Un'entità In ipnosi Succede che L'entità Trasmuta L'entità Esce fuori Da quell'ambiente ipnotico Attenzione Esce fuori Dallo spazio energetico Della persona Che sta effettuando Il lavoro Diciamo Dell'interferito Chiamiamolo così Sì Noi siamo Esseri Noi siamo Una coscienza Noi siamo Una volontà Chiamiamo Con diverse parole La stessa cosa In funzione Di quello che vogliamo dire Di quello che vogliamo spiegare Possiamo chiamarci volontà Possiamo chiamarci coscienza Possiamo chiamarci esseri umani Possiamo chiamarci calogero Stiamo parlando sempre Della stessa cosa La volontà di un soggetto Non è qualcosa di esterno Non è qualcosa Che c'è Non c'è Ci può essere Non è qualcosa di esterno È qualcosa Neanche di interno Perché di interno Potrebbe significare qualcosa Una terza cosa Che esiste all'interno Di un'altra cosa O di qualcun altro No È la stessa identica cosa È l'essenza Siamo noi La nostra volontà Siamo noi stessi E noi Abbiamo Pieno potere In noi stessi Nel nostro spazio energetico Qualsiasi cosa si muova Qualsiasi cosa succeda Nel nostro Spazio energetico O sfera energetica Succede per nostra Esclusiva volontà Vige solo Ed esclusivamente La nostra volontà Noi possiamo distruggere Nella nostra sfera energetica Qualsiasi cosa Cioè farla uscire fuori Non permettergli più Di stare dentro Però questa entità O questa Qualcosa Questo qualcos'altro Esce fuori Dal nostro spazio energetico E continua ad esistere In altre dimensioni Tutti siamo Essere multidimensionali Tutti Solamente Non c'è più Il permesso Di esistere In questa sfera energetica Personale Perché il problema Non si risolve Si può risolvere Ma può non risolversi Ho sentito dire Calo Perché non le distrugge Perché non le elimina Questa risposta O questa affermazione È indice di mancanza Di consapevolezza E quindi Di vulnerabilità All'interferenza esoterica Decisamente Chi la pensa in questa maniera È per forza di cose Un interferito Perché Perché sta permettendo A questa entità Di esistere O di interferire Con lui stesso Con lei stessa Con la persona stessa In realtà Quando si distrugge qualcosa La si sta facendo uscire Dallo spazio Dallo spazio energetico Quando qualcosa Si lascia andare via Per un portale La si sta facendo uscire Dallo spazio energetico È la stessa cosa Sono modalità diverse Ma è la stessa cosa Si può distruggere? Certo Io non dico di no Assolutamente Anzi lo faccio spesso In sessione Dipendendo dalla situazione Ma è la La prospettiva Con cui si usa Questa distruzione Che cambia E che quindi può O non dare un risultato Chi pensa che distruggere Sia la risoluzione Del problema Sbaglia di grosso Anzi Si tiene il problema Primo Perché sta dando La responsabilità Del problema All'altro A una cosa esterna E quindi la deve distruggere Mentre non ha capito Che se quella cosa lì O quel coso lì Quel qualcuno Lì stava Interferendo Nel suo spazio energetico È perché lui A causa della sua Unica volontà Che vige Nel suo spazio energetico Gli ha permesso Che non si ricordi O che per qualche motivo Non lo creda O non lo pensi È un altro discorso Ma la volontà È la sua E lo vediamo Ogni giorno in sessione Che solo attraverso La volontà Della persona interessata Dell'interferito Si risolve Il problema Dando la responsabilità Del danno A un altro Significa non aver capito questo E quindi Si è Costretti Diciamo così A essere interferiti Perché Crediamo Che è la volontà Dell'altro Che ci può creare Un danno Non siamo coscienti Della nostra volontà Gli altri quindi Possono manipolarla Secondo Pensare di distruggere In questa maniera E annullare completamente Qualsiasi problema Se stessi Agli altri È indice Di mancata consapevolezza Di bassa consapevolezza Perché si pensa Che il nostro potere Sia assoluto Sì lo è Solo nella nostra Essenza Nella nostra Sfera energetica Non in altri posti E se no Chiaro Anche gli altri Potrebbero fare con noi Quello che vogliono Senza bisogno Di chiederci il permesso Senza tener conto Della nostra volontà Perché tanto Sono onnipotenti Anche nelle sfere energetiche Nelle essenze Nelle coscienze Degli altri Non è così Distruggere Significa farlo solo Nel tuo spazio energetico Che tu qualcuno Non lo veda più Perché l'hai distrutto E perché non lo vetti più All'interno di te stesso Ma continua ad esistere Come essere Immortale E multidimensionale Cui siamo tutti Quindi manca Di questa conoscenza Esoterica fondamentale Per capirne I meccanismi basici Ed evitare l'interferenza Per questo siamo interferiti Perché ci mancano Queste nozioni Perché le Vediamo Vediamo La situazione In questi termini E tanti operatori Lavorano E operano Su questi termini Neanche loro Hanno Questa Questo grado Di consapevolezza Che può portare Alla risoluzione A dare lo strumento Per la risoluzione Del problema Realmente Stanno agendo Completamente In maniera sbagliata Magari in buona fede Sicuramente Però Lo strumento Non è Corretto Lo strumento Della distruzione Funziona solo Quando se ne è capito Il meccanismo Tra l'altro Questo distruggere Nel caso Di un inconsapevole È mosso sempre Da un'azione Alimentata Dalla rabbia O dalla paura È un metodo Di difendersi Quindi Si utilizza In ambienti Di basse vibrazioni Che non fanno altro Che Appoggiare Un sistema Di interferenze Perché le condizioni Sono fertili Per questo tipo Di Di relazioni Interferente Interferito Quindi abbiamo Uno stato emozionale Che lo promuove E che deve essere cambiato Abbiamo Un 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 livello Di consapevolezza Che non ci permette Di comprendere Cosa realmente Sta succedendo E quindi Diamo la responsabilità De l'interferenza All'interferente Perché non si è capito Ancora Che il processo È Assolutamente Volontario Perché siamo Essere Onnipotenti Onnipotenti No toda la informazione Coincide La majoria De la informazione Non coincide Hai Algo Que coincide Si Pero Es una minima parte Es un porcentaje Muy pequeño No Ya Ya Hemos Entendido Que No Es tan Fiable Toda la informazione Che sale De una Sesione De Hipnosis Pues Entonces Perché Haces Sesiones De Hipnosis Regresiva Perché Hay Que Distinguir Dos Tipos De Sesiones Una Sesione Es la Sesione A La Persona Ad Persona Para Solucionar Un problema A La Persona Otro Tipo De Sesión Es la Sesión Investigativa Que En si No Existe Existe Un protocolo De Investigación Que Contiene Muchísimas Sesiones Iguales Repetidas De Donde Se Filtra La Información En Común El Pequeño Porcentaje De Información Hay Que Filtrarlo Y Sacarlo Para Coger Esta Información Como Fiable En Una Sesión Única E Chat Persona Para Solucionar Los Problemas Sabemos Que Es Una Información Distorsionada Y Contaminada Pero La Utilizamos No Para Investigar No Para Descubrir No Para Conocer Para Ir A La Causa Del Problema De La Persona Y Trabajar En El Y Trabajar Para La Persona Para Solucionar El Problema Y Punto Está Claro Que Luego Después De Muchas Sesiones Ad Persona Sale Una Inmensa Cantidad De Información Parecida O Igual Y Esta Si Que La Sacamos De Alli Como Fiable Si Todas Las Personas Que Que Sepan O Menos De Estos Argumentos O Sea Contaminación De La Parte Racional Si Puede Ser Pero La Información Sale Lo Mismo A Personas Que No Tienen Esta Información Y No Puede Contaminarla Con Su Parte Racional Cuando Hablamos De Seres Reptiloides Insectoides Humanoides Cuando Hablamos De Por Alimentación Cuando Hablamos De Laboratorios Cuando Hablamos De Militares En Etérico Que Trabajan Cuando Hablamos De Algunas Técnicas De Control Mental Cuando Hablamos De Portales Vivos Cuando Hablamos De Todos Los Conceptos Que Manejamos Todos Los Días Y Que Podemos En Las Sesiones De Hipnosis Aquella Es Información Fiable Es Porque Se Repite Una Contaminación Es La Contaminación Subjetiva La Otra Objetiva Cuando Llega A La Persona En Hipnosis Esta Información Ha Pasado Por Muchas Dimensiones Por Muchas Densidades Por Muchas Inteligencias Por Muchas Voluntades Podemos Llamar La Contaminación Objetiva O sea Contaminada Por La Gran Co-Creación De Donde Ha Pasado La Subjetiva Es La Contaminación Que La Persona Que La Recibe Y La Expresa La Contamina Con Su Estructura Mental La Interpreta Y Sale Aún Más Deformada Por Una Contaminación Subjetiva Imaginaros Como Esta Información Puede Ser Gestionada Verbalmente El Límite De La Palabra Es Impresionante Explica A un Ciego Desde El Nacimiento Que Es El Color Rojo Explicaselo Con Palabras ¿Cómo Se Lo Explicas? ¿Cómo Se Lo Explicas A un Ciego Desde El Nacimiento Un Color Es Imposible ¿Os Daes Cuenta De Cuanto Es Limitado El Verbo Entonces ¿Qué Vamos A Sacar De Una Hipnosis Solamente Cuando Hay Una Contaminación Objetiva Y Una Contaminación Subjetiva ¿Cuál Es El Producto De Aquella Sesión Si Vas A Creer Todo Aquel Que Sale De La Sesión De Hipnosis Te Estás Auto Engañando Y Quiero Añadir Un Concepto Nuevo El Concepto De Frecuencia Conciencial Porque Tú No Eres El Tú De Hace Diez Años Y Tú No Vas A Ser El Mismo En Diez Años Vas Cambiando Tu Vida Te Forja Tus Experiencias Te Cambian Cambia Tu Conciencia Si Sigues En El Cuerpo Físico Pero Tu Parte Subliminal Está A Otro Nivel Porque Si Yo Soluciono Un Problema Y Ya No Veo La Interferencia Pues La Información Ha Cambiado Si Yo Vuelvo Entrar En Ambiente Hipnótico E Ir Al Mismo Punto Donde Estaba Antes Voy a Ver Todo Cambiado No Voy A Ver Un Interferente Ya No Está La Información Ha Cambiado Ha Pasado A Través Del Filtro De Tu Conciencia Te Llega Una Información Y Según Como Tú Eres Tú La Cambias Ya No Solo Según Tu Estructura Mental Según Tu Cultura Y Según Tu Capacidad De Expresarte Verbalmente Sino Según Tu Frecuencia Conciencial Por Eso Para Hacer Investigación En Hipnosis Hay Que Hacerla Seriamente Hay Que Filtrar Todo Tipo De Contaminación La Objetiva Y La Subjetiva Y Todo Aquel Que Se Queda En Común Es Información Que Podemos Tomar Como Fiable Y Es Un Porcentaje Muy Pequeño Con Respecto A Toda La Información Que Sale De Cada Hipnosis Moraleja Una Flor No Hace Primavera Una Sesión De Hipnosis Regresiva Nos Da Ninguna Información Fiable No Dejéis Que Os Engagni Una Sesión De Hipnosis Regresiva Benvenuto a Questo Nuovo Video Di Disclosures Oggi Parliamo Della Cosiddetta Sessione Di Hipnosis Investigativa In Rialta Non Esiste Una Sessione Di Hipnosis Investigativa Non Che Non Si Possa Fare Investigazione Di Hipnosis Però E Che Non Esiste Una Sola Sessione Di Hipnosis Per Dire Si È Fatta Investigazione Per Prendere Quell'Informazione Come Buona Perché Sappiamo Intanto Che L'Informazione Che Arriva In Hipnosis È Molto Contaminata La Percentuale Di Inquinamento Dell'Informazione Altissima Pensate A Questa Informazione Che Viaggia Per Tantissime Dimensioni Attraversa Densità Passa Per Coscienze Che Volontariamente O Involontariamente Possono Distorcerla E Alla Persona Che Stai In Hipnosis Che Ha Una Coscienza Ha Una Mente Ha Un' Esperienza E Interpreta Questa Informazione Secondo La Sua Struttura Mentale Secondo Le Sue Credenze Che Per Quanto Si Possa Essere Più O Meno Liberi Mentalmente Liberi Pensatori Sempre C'è Una Parte Subliminale Che Interpreta In Base All' Educazione Ricevuta Alla Cultura E Perché No Anche Tutte Le Esperienze Di Esistenze Passate Che Ancora Lasciano Un Seggio In Noi Per Capirci E Come Se Dovessimo Parlare Con Un'altra Persona Immersi Nell'acqua A Qualche Metro Di Distanza Cercando Di Utilizzare Un Mezzo Che Quello Della Corda Vocale Che Fatto Per Produrre Suoni Da Trasmettere Nell'aria Noi Stiamo Utilizzando Questo Strumento Per Far Passare Un'onda Sonora Nell'acqua O In Un Liquido Chiaramente Il suono Viene Completamente Distorto Sempre Ammesso Che Sia Per Il Nostro Corpo Facile E Non Difficoltoso Poterlo Fare Senza Avere Problemi Come In Gugitare Acqua O Ecc Ma Non Solo Supponiamo Che Per Questo Tipo Di Comunicazione Utilizziamo Anche Due Lingue Diverse Per Ese Un Italiano E Un Russo O Un Giapponese Per Quanto Possiamo Anche Interpretare Il Labiale Non Possiamo Capire Quello Che Ci Sta Dicendo Perché La Lingua È Diversa La Lingua Diciamo Da dove Parte L'informazione A dove Arriva È Completamente Diversa Il Codice Il Linguaggio È Diverso Ma Possiamo Anche Cercare Di Capirci Attraverso I Gesti Attraverso Le Espezioni Facciali Per Quanto Sia Ipoteticamente Facile Poterlo Fare Sott'acqua Però Non Dobbiamo Dimenticare Che L'acqua Non Nell'aria E Può Distorcere L'immagine Ma Non Solo Dobbiamo Anche Pensare Che L'altra Persona Che Parla Un'altra Lingua Che Venere Un'altra Cultura Potrebbe Interpretare I Segnali Che Noi Interpretiamo Come X In Y Per Noi Un Si È Abbassare La Testa Dall'alto Verso Il Basso Per E Sì E Il No Da Sinistra Verso Destra No In Alcuni Paesi Orientali Come Le Filippine Credo Qualcun Altro Utilizano Esattamente Gli stessi Segni Ma Al contrario No Si Immaginate Due persone Di queste due Culture Che stanno Cercando Di Comunicare In maniera Così Difficoltosa E Alla Fine Non Gli Rimane Altro Che Interpretare Il Linguaggio Corporale Sì Che Per L'altro Invece No Cosa Voglio Dire Con Questo Esempio Estremo Che L'informazione Da dove Parte A dove Arriva Viene Completamente Deformata Non Sappiamo Esattamente Quale Percentuale Perché Ogni Situazione È Assestante Però La percentuale Di inquinamento Di distorsione Di contaminazione Di questa informazione È assolutamente Alto Quindi Fare una sessione Investigativa Mettere una persona In ipnosi E chiedere Di Tizio Caio Sempronio O di una situazione O chiedere Certi dati È assolutamente Controproducente È assolutamente Inutile Quindi Vi chiederete Cosa fate Allora voi Quando fate Ipnosi Quando fate Delle domande Quando cercate Delle risposte E con queste informazioni Che vi arrivano Lavorate Sulla situazione Esoterica Del cliente Non facciamo Altro che Recuperare Questa informazione Solamente Per arrivare Al problema Del cliente E poi Lavorarci Quindi Il valore Dell'informazione Non è Quello Di Un'istruzione Quello Di Memorizzare Dei dati E di Prenderli Per buoni Ma è Un veicolo Di Movimento Di trasporto Verso La causa Del problema Per poi Lavorarci Quindi Lo scopo Di questo tipo Di informazione Che si prende Dalla singola Sessione È completamente Un altro Come si fa Quindi Investigazione In Ipnosi Il lavoro Non è semplice Il lavoro È Lungo Difficoltoso Stancante È necessario Farlo Anche In squadra Perché Bisogna Moltiplicare Il numero Di sessioni Da fare E una sola Persona Potrebbe farlo Soltanto In un tempo Estremamente Largo Noi abbiamo Delle informazioni Che prendiamo Ormai Per buone Ci lavoriamo Danno Dei risultati Quindi per noi Sono buone E come abbiamo Fatto ad avere Queste informazioni Per esempio Come facciamo a sapere Che un extraterrestre Chiamato Il cosiddetto Grigio È Più o meno Alto X Poi ci sono Magari quelli Anche un po' Più alti Ma Hanno Un corpo Strano Hanno una Pelle Grigio Verde Hanno degli occhi Grandi A mandorla Neri Senza Una pupilla Visibile Non hanno Quasi bocca Né naso Né orecchiano Soltanto Delle fessure Non hanno Organi genitali Hanno Delle Degli arti Molto più lunghi Rispetto alla proporzione Che potrebbe avere Il corpo umano E di solito Hanno meno dita Delle cinque Del corpo umano Eccetera O possiamo Prendiamo Un altro tipo Di essere Che possiamo Incontrare In ipnosi Come facciamo A dire Che hanno Delle Somiglianze Con I rettili Gli animali Rettili Terrestri O Gli animali Invertebrati Gli izetti Terrestri Perché Perché siamo Sicuri di questa Informazione E ci lavoriamo E quando ci arriva La prendiamo Già per buona Nonostante sia Anch'essa Contaminata Perché Queste informazioni Sono arrivate Da tantissime Sessioni Fatte da Tantissime persone Con tantissime Altre persone Sotto E che Nel contesto Di tutto Il lavoro Gli uni Non sanno Non sapevano Degli altri Questo dato Può essere Più o meno Rilevante Sempre c'è Contaminazione E quindi Possiamo prendere Per buono Anche un gruppo Di lavoro Dove l'uno Possa sapere Dell'altro Ci potrebbe Essere Una contaminazione Del contesto Di quel gruppo Di lavoro Ma Si aggiunge Semplicemente Una piccola percentuale Di questa contaminazione Ha già La grande Che esiste Non è Così Impossibile Lavorarci Da tutte Queste sessioni Da questo Grande numero Di sessioni Migliaia Diciamo Migliaia Noi Prendiamo Solamente Quell'informazione Che è Uguale A tutte Che è in comune A tutte O a quasi Perché magari Qualcuna Ci potrebbe Essere niente In comune Per una fortissima Contaminazione Perché no Ma dobbiamo Prendere Una stragrande Maggioranza Proporzionalmente Abnorme Rispetto a quello Che potrebbe Essere un minimo Discartabile Scartabile E lì Possiamo Prendere per buono Queste informazioni Quindi se noi Su 10.000 Persone Diverse Con operatori Anche diversi In cui In ogni sessione Vediamo Un essere Che più o meno Ha le stesse caratteristiche Del grigio O dell'insettoide A forma Di mantide religiosa O il rettile A forma Di lucertola Per esempio Di serpente O di quello che sia O se vediamo Il pianeta Marte Più o meno Di colore rosso O se vediamo Dei sotterranei Eterici Non fisici Nel sottosuolo Terrestre Soprattutto sotto Le grandi città Dove Ci è concentrato Molto potere Molta energia Di questo tipo E che più ne è Che più ne emetta Se vediamo Degli impianti Che hanno Certi tipi di funzioni Certi tipi di forme In certe parti del corpo E questa informazione La ritroviamo Tutta O quasi In tutte le sessioni Fatte Eseguite Realizzate Da tanti anni A questa parte Significa che quella È una Informazione Affidabile E vi posso garantire Che stiamo parlando Di una percentuale Bassissima Su un 100% Staremo Credo Forse Più in basso Di un 2-3% Immaginate Tutto il resto È spazzatura È informazione Spazzatura Sì Spazzatura C'è anche un'altra cosa Da dire Supponiamo che Un operatore Faccia un'ipnosi E voglia andare A vedere Cosa fa tizio Cosa fa caio Cosa fa sempronio Arrivano delle informazioni E si dice Che tizio È biondo Caio È zoppo È sempronio È Uno sportivo Cato già abbiamo detto Che una sessione soltanto Non serve D'accordo Ma poi C'è da dire Che una coscienza Un essere In ambiente subliminale La sua parte subliminale Potrebbe non dare autorizzazione A questa Fuoriuscita Di informazioni Mi potreste dire E allora tu Quando chiedi agli esseri Cosa fanno Cosa non fanno Tanto la prendo Tanto la prendo sempre Con le pinze Perché abbiamo sempre Detto che tutto È molto contaminato E mi serve solo Per dirigere Da una parte Ma C'è anche da dire Che se un essere Interferisce con l'altro Aperto un canale Di comunicazione A cui non può Ovviare A meno che Non lo recida Non lo annulli Quindi Quando io faccio La domanda A un essere Se lo faccio Attraverso L'interferito Mi arriva L'informazione Per un canale Aperto Che sottosta Alla volontà Dell'interferito Sulla volontà Dell'interferito Parleremo In un prossimo Video di Sclosures Però Se io voglio fare Un'investigazione Sopra Tizio Caio E Sempronio Che non hanno Nessun collegamento Nessuna interazione E nessuna Interferenza Con il soggetto Con cui io sto Realizzando l'ipnosi Non è detto Che mi arrivi Questa informazione Assolutamente Potrebbe esserci Completamente Un muro Come potrebbe esserci Informazioni Perché quell'altra Parte potrebbe Autorizzare Comunque Ma non è detto E comunque Quando ci arrivano Informazioni In una situazione Di non interferenza O non interazione Non possiamo sapere Esattamente Se sono informazioni Che ha autorizzato La parte subliminale Dell'altra persona O dell'altro essere O qualche altro essere Qualche altra entità Furba Furba Approfitta Della situazione Osserva Quello che sta succedendo Si mette in mezzo Si fa passare Per l'altro E dà informazioni Ovviamente Distorte Prima perché Non è detto Che debba Conoscerle E anche se fosse Potrebbe Manipolarle A sua volontà A suo vantaggio E quindi Immaginate Che situazione Ridicola Ci si viene A trovare In quale situazione Ridicola Ci si viene A trovare In questi casi Da qui si vede Quando un operatore Riesce a utilizzare L'informazione Di ipnosi Come Per lavorare Su un soggetto Da qui L'osservatore Attento Delle sessioni Di ipnosi Riesce a capire Se quell'ipnosi È un'opnosi Affidabile Un'ipnosi Con un livello Di informazione Certa Con una Alta percentuale Di informazione Certa Non vi nascoste Secondo Che in futuro Potrei anche Impostare un lavoro Per decifrare Che livello Di certezza Di informazione C'è in un'ipnosi Analizzandola E spiegando Il perché Spiegando I meccanismi Di Analisi Di un'informazione In ipnosi Che poi Anche è molto istintivo Supponiate Che Supponiamo che Dobbiamo Cercare un'informazione Su internet Per esempio Un fatto di cronaca Voi Preferite Mettervi Su un sito Ufficiale A caso L'Ansa In Italia A Dn Kronos Qualche Telegiornale Che per quanto Possano Manipolare L'informazione Ad alti livelli Comunque Possiamo Dare Affidabile La fonte Dell'informazione Che viene Trasmessa Non possono Trasmettere Una bufala Sicuramente Verrà Sicuramente Manipolata Ad altri Livelli Ne parleremo In altri Video Ma a livello Base La fonte Certa Sicuramente Non andrete A cercare Questa informazione Sul primo sito Il primo blog Che vi passa davanti Magari C'ha 4 Followers Perché Perché Non mi dà Nessuna Garanzia Della Certezza Della fonte Non c'è Un controllo Né nella struttura Interna Di questa Agenzia Di informazione E né Dal grande pubblico Che per la quantità Di persone Che attinguono Quell'informazione Si può dedurre Se l'informazione È certa O meno Perché È un'informazione Che passa In un pubblico Così vasto Che se ci dovesse Essere una distorsione Con la realtà È molto probabile Che venga fuori Credo che Abbia detto Quasi tutto Sulle sessioni Investigative Prima di chiudere Aggiungo Che proprio Per questo Stiamo Conducendo Dei cicli Di investigazione In ipnosi Regressiva Che comprendono Tante sessioni Con persone Diverse Con una buona O eccellente Suscettibilità Ipnotica Sicuramente Per poter Indagare Su spazi Ristretti Su alcuni temi Perché dico Spazi ristretti Perché se andiamo A prendere Eventi grandi Nel tempo Nello spazio Storici Parlare Di qualcosa Di molto generico Implica Una quantità Di sessioni Abnorme Immaginate Se dovessimo Fare una sessione Investigativa Sui buchi Neri Quanta informazione Ci sarebbe E quante informazioni Da filtrare Sarebbe Quasi impossibile Farle in questa maniera Ma se noi Riduciamo Lo spazio Di investigazione Se noi Prendiamo Per esempio Investighiamo Sulla pedofilia Nella chiesa cattolica Ecco Se già restringiamo Il campo d'azione È molto più facile Che possiamo Attingere Informazioni Affidabili Presuntamente Affidabili Con un numero Di sessioni Sicuramente alte Ma ridotte Rispetto ad altri Tipi di sessioni Molto più generiche Su temi Molto più generici Quindi Per fare anche Delle investigazioni Su temi Molto generici Bisogna suddividerli In temi In dettagli Per poi Alla fine Quando tutta l'informazione È stata filtrata Ed è stata dedotta D'informazione comune Si possono mettere insieme Per cominciare A costruire Il quadro Mettere insieme Tutti i puzzles Questo è il vero senso Dell'informazione In ipnosi Quando si fa Ipnosi Investigativa La sessione Per risolvere Una problematica Un problema Con un presunto Una presunta origine Esoterica Di un cliente Di una persona È un'altra cosa Usano altri metodi Altre tecniche E l'informazione Si usa In un'altra maniera Ha un altro scopo Grazie Ci vediamo al prossimo video Disclosure Ciao Ciao